Hola amigo, muchos sabéis que yo he sido estudiante durante muchísimo tiempo y me han encantado la comida del estudiante es decir, tuppers y comida precocinada es por eso que hoy he decidido que voy a ir a un supermercado griego y voy a comprar toda la comida precocinada para ver que tal está, rumbo al supermercado Bueno, es que tenemos por aquí macarrones, creo que de Boloñesa 250 tenemos aquí de recenas rellenas, 3,30 hostia, esto lo tiene muy buena pinta la verdad bueno, cuento a 3,30 cago en la puta, esto no se si me va a putrar, putrar Matioska, esto no me acuerdo mismo como se llama esto, pero es muy típico aquí es una comida muy típica, parece una especie como de lasaña, que está muy buena esto tenemos también por aquí, ah bueno, esto también lleva arroz por dentro está muy bueno la especie de lasaña cuesta 3,20 3,55 y tenemos aquí la musaka, famosa musaka lo dejamos por aquí por último tenemos esto de arroz con carne, vamos a ver como está de bueno y esto cuesta 3,60 coño, me caigo, me lo hago la puta imagina que me caigo bueno, pues aquí tenemos toda la comida precocinada que hemos comprado nos ha costado 28,57 lo que hay que incluir aquí es un batido que me he comprado unos frutos secos y dos botellas de agua de dos litros evidentemente todo lo que me sobre me lo iré poniendo estos días lo calentaré luego lo enfriaré y luego lo volveré a calentar 7 comidas precocineradas que he comprado y vamos a ver que tal están y a estas 7 vamos a incluir también unas lentejas que las compré el otro día y no me las he comido todavía así que tenemos 8 un poco aburro lo que voy a comer hoy primero vamos a darle al horno a empezar esto no va espérate esto por aquí la instrucción esto no sé exactamente como se pone esto supongo que será así y esto va ya esto que broma tendría que hacer una luz ahí que raro ah coño vale vale es que es verdad que me dijeron que al conectar tendría que conectar una cosa pero eso ha movido a ver a ver ya debía de ir esto va esto no va no si ojo de a cara pues no va mirate ah ya sé por qué es ahora sí que va y mientras que espero que se caliente el horno os enseño un poco la casa mirad chicos os des cuenta que lo que es usador no son muy modernos debo decir que la primera vez que llegué a este lugar me dio bastante mal rollete porque bueno lo enseño por aquí no sé cómo se ve la iluminación pero si os dais cuenta está lleno de adornos religiosos y la verdad es que me da bastante mal rollete una de las cosas que ocurre cuando estaba durmiendo me di cuenta que encima mía había un cuadro que es esto bueno una postaleta de una cosa de estas religiosas y a mí me dio muy mal roll entonces tuve que quitarlo y lo guardo aquí justo debajo de la almohada lo guardo aquí y siempre lo dejo aquí y yo duermo en la cama de aquí y aquí es donde duermo y bueno estaba el adorno este aquí puesto encima aquí si os dais cuenta estaba y lo quité y lo puse debajo de esta almohada menos por esto que tengo aquí arriba que si os dais cuenta es una especie como de guardilla típica de película de terror y la verdad es que tengo mucho miedo como es que te lo juro escucho por aquí algún ruido me muere ahora es como se abre a parecer una señora o algo que puto barrollo y bueno supongo que sabéis perfectamente lo que es la musaca aquí veis que bueno aquí en el dibujo todo se ve muy apetecible bueno y aquí lo tenemos más o menos bueno de tamaño tampoco que sea excesivamente grande así que vamos a ver que tal bueno aquí tenemos la musaca vamos a ver desde aquí como se ve wow que está muy buena tiene una pinta y aparte lleva aquí patata que también está muy buena y bueno vamos a probarla a ver que tal sí que es cierto que lo he comido todo entero porque si no no me da estómago ni de coña para poder comerme todo lo que está ahí a mi derecha si hay comida aparte ahora estoy costumbrándome a comer poco pero bueno vamos a probar lo que es la musaca a ver que tal está está muy buena es una de las comidas que más me gusta con diferencia de aquí de Grecia leí aparte con la patata está muy buena aparte tiene mucha bechamel si os gusta el tema de la bechamel esta comida os va a encantar aparte está muy blandito todo la bechamel es alucinante tío si tengo que puntuar del 1 al 10 a esto le pondría por lo menos un 8 o un 9 yo llego a ser estudiante y llego a comer esto y esto será para mi la gloria comer esto los días musacas de verdad lo digo y en el siguiente plato tenemos aquí macarrones con tomate vamos a la comida de estudiantes de toda la vida y bueno así a priori tampoco tiene muy buena pinta porque si que es cierto que a lo mejor los macarrones pues viene mejor hacerlo tú mismo en vez de precocinado pero a priori no sé qué es cierto no me parece que tenga tan 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 buena pinta a ver tema de olor este buen ejemplo no me gusta no me gusta nada tengo que decir que no ha hecho muy buen olor en plan no ha hecho muy buen olor ha hecho buena olor pero que tampoco es un olor así que te apetezca mucho yo esto lo huelo digo no me lo pongo ni de coña así que vamos a probarlo a ver qué tal lleva cebolla pero ahora me siento como un experto aquí en gastronomía un macarrones con tomate y cebolla no está malo pensaba que iba a estar más malo pero tampoco es que se la re hostia tampoco es que diga yo Dios santo mío que bueno está si tuve que poner una nota pues un 5 y los otros 7 platos son berenjenas rellenas que llevan mucho tomate pero un montazo de tomate distinto la tomate no sé dónde no tomate no sé cuánto y también pues lleva cebolla de lo típico y claro aquí tiene muy buena pinta pero dices tú tía poca broma pero es que claro esto es como me ha quedado pero bueno vamos a probarlo a ver qué tal de olor tampoco me tira mucho hostia no sé por qué tío haber perdido ya en plan mi esencia de estudiante yo ya te me comía cualquier cosa del mercado que vendiesen pero ahora mismo no me gusta no me gusta nada y aparte lo saco demasiado pronto del horno está un poco frío pero aún así lleva también champiñones estoy viendo por aquí estoy viendo lo que creo que es un champiñón creo que es un champiñón me parece aparte de que viene muy poco casi todo caldo macho es que mirad chicos no no hay casi nada no me gusta no me gusta no me gusta nada y aquí tenemos nuestro siguiente plato que es básicamente arroz 3 delicias con pollo no tiene nada más y bueno más o menos a la vista tiene aquí una cosa que no sé qué es esto de aquí no sé si se enfoca con la cámara pero este no tiene tan 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 mala pinta la verdad vamos a ver qué tal el pollo y el arroz 3 delicias aquí lo tengo sí está bueno está bueno lo que lleva por encima parece como cebolla o algo así raro no está malo y bueno voy a comer otro cebolla a ver qué tal está bueno esto me lo comería perfectamente y con una fronquilla así que le pongo un tío y aquí tenemos el siguiente plato que es algo muy típico de aquí que es conocido como gemista es básicamente pimiento arroz que lleva adentro y patata porque si te das cuenta lo griego le echan patata a todo macho de olor está bien está bien a mí el pimiento no me gusta mucho pero bueno voy a probar esto por aquí voy a probar el arroz solo a ver no sé por qué me da sensación que esta patata está más mala que las anteriores no sé por qué en plan a lo mejor lleva más tiempo aquí puesto o algo pero la patata un poco rara en plan de sabor no sabe muy bien a ver le daría otro 5 y qué tenemos por aquí maravilla lentejas cuánto tiempo que no como lentejas no sé si la habéis probado alguna vez pero que las lentejas están muy pero que muy buenas y esto me recuerda mucho cuando vivía ahí con mi madre bueno cuando vivía con mis padres que de vez en cuando me hacían mi madre lentejas es que la comida de las madres son lo mejor así que vamos a ver esto es en la foto y esto es en la realidad bueno no tiene así muy muy mala pinta pero bueno vamos a probarlo a ver qué tal esto es importante que contenedor no se come se come con cucharas voy a dar un par de vueltas porque está un poco ahí caliente hay el dolor bien huele en la lentejas y de sabor a ver qué tal no es tan caliente como pensaba estaba caliente por la parte de arriba por la parte de abajo no es mucha pero no de sabor está muy buena está muy 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 buena y es que ya te digo que a mí la lenteja para mí ha sido mi perdición estoy más o menos de precio no lo he dicho pero me costó unos 3,50 euros y creo que está bastante bien de precio lo bueno es que con los demás platos sí que es cierto que con alguno te puedes quedar con hambre por lo general te quedas satisfecho yo creo que con un plato cada uno se queda satisfecho y aquí tenemos el famoso pachisio creo que lo he pronunciado como el culo pero bueno vamos a al menos ver como una lasaña con macarrones que con pasta básicamente y que tiene una pinta y todo lo que llega a besaban a mí me encanta así que madre mía si esto se pate muchísimo la musaca ve que a gusto y mirad chicos es que mirad el queso por encima y derretido todo y mirad lo que es coger un trocito vale bien que buena pinta y oler huele muy pero que muy bien y bueno vamos a probaros sí que es cierto que a mejor de aspecto parece como la musaca esto yo también lo he probado está muy bueno está buenísimo pero está buenísimo es que yo os digo que todo lo que lleve bebe samel y queso ve ve vale bien es muy bueno es verdad que está muy pero que muy bueno y tú me digas ¿qué no te le pones? yo creo que está a la altura de la musaca por lo tanto voy a ponerle un 8 y me pone muy nervioso ahora mismo estoy muy nervioso ahora mismo de verdad porque ahora viene uno de los platos el siguiente plato es el último y viene uno de los platos más que menos ganas tengo de probar con diferencia no sé por qué pero de aspecto a mí de la foto me ha parecido una puta mierda que cuando lo he visto por primera vez he dicho hago la chapuda de guardarlo de esconderlo para que no se vea en cámara y no lo compro pero no he sido honrado y se lo voy a comprar igualmente a lo mejor está bueno y aquí tenemos chicos el plato que menos ganas tengo de probar con diferencia que es alubias verdes con aceite y la verdad es que bueno de aspecto no lo tiene mucho la verdad lleva como zanahoria alubias verdes y bueno no sé vamos a empezar a probarlo bueno y respecto a lo que es la olor no huele mal me ha sorprendido muchísimo lo que es el aspecto me parece horrendo no me gusta nada no me causa muy buena impresión pero a lo mejor cojo ahora lo pruebo y está buenísimo o a lo mejor no es que no da buena sensación tío alubias verdes con zanahoria no tiene más pero nada más un poco de tomate por aquí bueno a mí no me gusta alubias verdes no me gusta nada esto lo voy a poner un bozo o algo así y ya sabes que quien beca por tricala le doy un plato entero de esta maravillosa comida y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo yo os digo que si os gusta esta clase de vídeos pues podéis darle like suscribiros al canal y todas esas cosas que se suelen decir y deciros una cosa muy importante que puede ser que se os haya olvidado y es que la vida puede ser maravillosa suscribiros al canal haztenme caso que vienen aventuras muy pero que muy interesantes vale nos vemos pronto y adiós a estas 7 tengo que incluirle unas para perdón que estoy reventado tengo la hora de la 7 pero tengo que grabar por cierto el cubierto este es típico que sacas tú en nochevieja que son de plata pues bien ese es mi cubierto el día a día y aparte es más tengo que admitir bueno ahora cuando saque tengo que admitir una cosa bueno tengo que admitir esto me lo tengo que comer todo en estos 3 días y a ver si me da tiempo esto no la alubia todo va a la basura cuando lo pides por internet cuando te llega cuando lo piden a alguien prese cuando te llega pero si que es cierto que bueno yo creo que si me comiese yo este pitizio o como sea como se llama esto me voy a curar vivo el nombre me quedo en mi se volvía muy rápido que puta mierda las alubias estas que mal esto como que mal esto como como han dejado todo